¡Qué linda es llegar cantando a tu casa, Padre Dios! Y hermana, dulce en el canto, comenzar nuestra oración Darte gracias, te alabanza, pedirte ayuda y perdón ¡Qué linda es llegar cantando a tu casa, Padre Dios! ¡Qué linda es traer la vida a nuestra celebración! Contarla a nuestros hermanos y que se vuelva oración Su don, lágrima, esperanza, trabajo, rezo y amor ¡Qué linda es rezar cantando la vida que se nos dio! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con todos vosotros Y con tu Espíritu La palabra de Dios, el Evangelio hoy, nos muestrará Cómo Jesús sufrió el rechazo de los suyos La libertad humana, en efecto, puede cerrarse a la salvación que Dios le ofrece Dios no nos obliga a aceptarle, a aceptar la salvación Su amor no se impone a la fuerza Pero ante este rechazo, el Señor no deja de buscar al hombre al que sigue amando Escuchemos en esta Eucaristía a Dios que nos habla al corazón Renovemos nuestra vida con la gracia de su Espíritu Tu defensor de los pobres, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tu refugio de los débiles, Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tu esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Gloria a Dios en el cielo En la tierra, a paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú, Señor Sólo Tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Ahora Oh Dios, que en la humillación de Tu Hijo levantaste a la humanidad caída Conceda a Tus fieles una santa alegría para que disfruten del gozo eterno Los que liberaste de la esclavitud del pecado Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la profecía de Ezequiel En aquellos días el Espíritu entró en mí y me puso en pie Y oí que me decía, Hijo de Hombre, yo te envío a los hijos de Israel Un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí Ellos y sus padres me han ofendido hasta el día de hoy También los hijos tienen dura la cerviz y el corazón obstinado A ellos te envío para que les digas esto dice el Señor Te hagan caso o no te hagan caso, pues son un pueblo rebelde Reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos Palabra de Dios Nuestros ojos están en el Señor esperando su misericordia Nuestros ojos están en el Señor esperando su misericordia A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores Nuestros ojos están en el Señor esperando su misericordia Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora Así están nuestros ojos en el Señor Dios nuestro esperando su misericordia Nuestros ojos están en el Señor esperando su misericordia Misericordia, Señor, misericordia que estamos saciados de desprecios Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos Del desprecio de los orgullosos Nuestros ojos están en el Señor esperando su misericordia Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los corintios Hermanos, para que no me engrías y me ha dado una espina en la carne Un emisario de Satanás que me abofetea Para que no me engría Por ello tres veces le pidió al Señor que lo apartase de mí Y me ha respondido Te basta mi gracia La fuerza se realiza en la debilidad Así que muy a gusto me glorío de mis debilidades Para que resida en mí la fuerza de Cristo Por eso vivo contento en medio de las debilidades De los insultos, las privaciones, las persecuciones Y las dificultades sufridas por Cristo Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte Palabra de Dios Alamamos Señor Aleluya, gloria, aleluya Aleluya, gloria, aleluya El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a evangelizar a los pobres Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga La multitud que lo oía se preguntaba asombrada ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos ¿No es ese el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, Judas y Simón? Y sus hermanas no viven con nosotros aquí Y se escandalizaban a cuenta de él Y les decía No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa No pudo hacer allí ningún milagro Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos Y se admiraba de su falta de fe Y recorría a los pueblos de alrededor enseñando Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El evangelio de hoy es un evangelio clásico, conocido Jesús Que va a Nazaret Jesús que ya tiene fama Ya ha hecho milagros Es... Ya ha predicado bastante Viene con fama Y llega a Nazaret Aunque aquí hay discusiones sobre si esta sería la primera vez o no Que viene, si fuera la primera vez Sería De los otros evangelios Habría leído El libro de Isaías Cuando habla de la unción De cómo Habla el Señor Me ha ungido Y Jesús es el ungido El Mesías Todo eso se cumple hoy aquí Habría dicho Jesús Así que Jesús se presenta como el Mesías Pocas veces lo hace Por no decir casi ninguna Solo aquí En su tierra Con los suyos Y muestra El asombro y rechazo De la gente ¿De dónde saca todo eso? ¿Pero quién se cree que es? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Esos milagros que realiza Pero si sabemos quién es No es el hijo del... No es el carpintero Bueno Traducimos por carpintero Aunque en realidad La palabra que se usa es mucho más que carpintero Es el que sabe hacer de todo Humanitas Aquel que en aquella época Era capaz de trabajar en la construcción Y hacerte una casa Como hacerte los muebles Como arreglarte cualquier cosa No es lo que hoy se entiende Por un carpintero y basta Y... No es el hijo de María Claro, el hijo de María sí Pero entonces a algunos les vienen Cosas raras en la cabeza Cuando oyen Y no es el hermano de Santiago Y José Y Judas Y Simón Y sus hermanas No viven con nosotros Y entonces aquí Incluso muchos curas ignorantes Dicen Bueno, es que Jesús tenía hermanos y hermanas Le dices Perdona Tú eres católico Y no sabes eso No sabes que Jesús Es hijo único Que María es virgen Y que no tuvo hermanos No tuvo otros hijos Pero lo dice aquí Los hermanos y hermanas De Jesús Y hermano quiere decir pariente Y además lo sabemos Porque en otros lugares del Evangelio Nos lo dice claramente Todos estos hermanos Y se dice que son hijos de Y no son hijos de María Entonces Jesús tiene hermanos Jesús tiene hermanos Ah, entonces Eres un ignorante Que no te enteras de nada De lo que es el Evangelio Estudia un poco Fórmate un poco Pero no te formes Por gente deformada Sino por gente que siga El Evangelio El Evangelio de verdad Y entonces Te darás cuenta De donde está el bien De la verdad De las cosas Bien Y entonces dice Que se escandalizaban A cuenta de Quien se piensa Que es este Jesús Como vamos a creer en el Si ya le conocemos Un poco pasa a ser Lo mismo de muchísima gente De hoy Uy, nos hablan de Cristo Si yo al cole Ya me enseñaron religión Y no creo en nada Si yo Mis padres eran católicos Pero bueno Y mis abuelos Pero yo nada Ahora bien Les hablan de Buda Les hablan de no sé qué Uy, uy, uy Aquello una devoción Un no sé qué Y además no conocen nada de eso Han leído cuatro palabras En algún sitio Y bueno Aquello es respetable El budismo El yoga Eso sí que es espiritualidad Hemos de crear una espiritualidad Sin Dios Eso es lo que se está haciendo Hasta ahora la espiritualidad En el buen sentido era Entrar en lo que Dios quería Es poner el espíritu a disposición De encontrarse con Dios Ahora ya no Ahora lo han cambiado todo Y ahora quieren la espiritualidad Sin Dios Encontrarse a uno mismo Encerrarse en uno mismo O sea en el propio egoísmo Eso quiere decir Encerrarse en uno mismo La meditación Que es quedarse en blanco Pero si ya estás en blanco A nivel mental ¿Qué más quieres? Pues no Quedarse más en blanco todavía Es Y entonces creerse Que es la mentalidad actual Que sin Dios Encerrado en mí mismo Donde sólo cuenta mi egoísmo Y soy la persona mejor del mundo Hay de aquellos que se creen buenos No se pueden convertir Es el gran problema que tenían los fariseos Es el problema de muchos de hoy Sólo puede llegar a salvarse El pecador Los buenos No se salvan Porque los que se creen buenos ¿Cómo van a convertirse? ¿De qué? Si yo ya soy bueno Si yo soy lo mejor del mundo Yo no puedo convertirme Si lo hago todo bien Malo Ya estás condenado Y hasta el fondo Sólo se puede salvar El que se da cuenta Que es pecador Por eso Jesús En muchos sitios de la Escritura Nos dice Las prostitutas Os precederán En el reino del cielo ¿Por qué? Pues porque ellas saben Que hacen el mal Porque ellas Están asqueadas De lo que hacen Y pueden llegar A la conversión Y a cambiar de vida Pero el que hace el mal Y se cree bueno Es imposible Que cambie Si no es por una gracia Especialísima de Dios Que muchas veces la da Pero no la aceptamos Por eso ¿Qué importa Dios? Es esa mentalidad Del Evangelio de hoy ¿Quién se cree Que es Jesús? Dios Se ha hecho hombre Y ha venido a ser Uno de nosotros Y nosotros le decimos A Dios ¿Pero quién te crees Que eres tú Para enviarme a este? Yo quiero que hagas La religión A mi medida La fe a mi medida Que tú Si te la he hecho A tu medida Si te he enviado A Jesús Verdadero hombre Y verdadero Dios No, 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 no Yo no quiero saber Nada de Jesús Como dirían Los fariseos Queremos milagros grandes Como dirían los griegos Queremos una sabiduría Que pueda con todo Y el Señor Nos viene a decir Os doy a Jesús Mi hijo Que dará la vida Por vosotros Si lo acogéis Os salváis Y pasará Y pasará Como aquello De la parábola De Jesús Con Lázaro Señor Envía a Lázaro Porque mi familia Se ha despistado No cree en nada No lleva Pero si ven a un muerto Que resucita Bueno Pues se convertirán Y Jesús dice No Ni que un muerto Resucite Harán nada Porque están corruptos Lo único es Han de recapacitar En sí mismos Y reconocer Aquel que ha resucitado De entre los muertos Que es Cristo Aquel que nos da la gracia Pero si nos encerramos En nosotros mismos Nada tenemos que hacer Pero eso No sirve Para aquellos lejanos Sino también Para aquellos cercanos La gente a veces Piensa que uno Ya es cristiano Y ya está No, no Si el párroco De esta párroquera Se ha de convertir Todos los días Si el obispo Y el papa Se han de convertir Todos los días Si cada cristiano Ha de volver al Señor Pedirle perdón Pedirle gracia Para vivir en cristiano Para darse cuenta De aquello Que no hace según Cristo Porque Hemos de crecer En santidad Y solo llegaremos A esa santidad Que Dios quiere Del todo Cuando estemos En el cielo Con él Profesemos nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde ella De venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Oremos al Señor Nuestro Al Señor Nuestros ojos Están fijos en Él Esperando su misericordia Por todos los que han recibido En la iglesia El encargo De anunciar La palabra De Dios Para que fieles Al Evangelio Sepan presentarlo A todos Con lenguaje Inteligible Roguemos al Señor Roguemos al Señor Por los laicos Que fieles a su vocación Colaboren en la construcción De la sociedad Inspirados por el Evangelio Roguemos al Señor Por los que rechazan Toda autoridad Todo magisterio Los que rechazan A Cristo Y pretenden Conducirse Por sí mismos Para que lleguen A reconocer Su extravío Y depongan Su autosuficiencia Roguemos al Señor Por cada uno De nosotros Que escuchemos La palabra De Dios Meditándola En nuestro corazón E influya En nuestra vida Roguemos al Señor Señor Dios Nuestro Haznos dóciles A tu palabra Y escucha Nuestras súplicas Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Recordemos hoy Primer domingo de mes La colecta Es la especial Para las obras Te presentamos El vino Y el pan Bendito Seas por siempre Señor Bendito Seas Señor Bendito Señor Señor estoy con vosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Bendecirte Y darte gracias Padre Santo Fuente de la verdad Y de la vida Porque nos has Convocado en tu casa En este domingo Hoy tu familia Reunida en la escucha De tu palabra Y en la comunión Del pan de vida Único y partido Celebra el memorial Del Señor Resucitado Mientras espera El domingo Sin ocaso En el que la humanidad Entrará en tu descanso Entonces Contemplaremos Tu rostro Y alabaremos Por siempre Tu misericordia Con esta gozosa Esperanza Y unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos unánimes El himno De tu gloria Diciendo Santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Oh, sana en el cielo Oh, sana en la santura Bendito es el que viene En nombre del Señor Oh, sana en el cielo Oh, sana en la santura Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Daonte gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por vosotros De mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacete esto En conmemoración Este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí En el domingo Día en que Cristo Ha vencido a la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Juan José Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección De Jaume Piñol Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Santa Teresita Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y fieles A la recomendación Del Salvador Siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De todos los males Señor Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Reinas Por los siglos De los siglos Amén Abba del Señor Este siempre Con vosotros Y con tu espíritu Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De los otros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor 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 yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya va a estar Amén Comunión espiritual Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora No puedo recibirte Sacramentalmente Den al menos espiritualmente A mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti No permitas Señor Que jamás Me aparte de ti Amén Yo te quiero apuntar Jesús Amigo Que contigo estoy feliz Si tengo tu amistad Lo tengo todo Pues estás dentro de mí Después de comulgarme Me haces como tú Me llenas en tu paz En cada pedacito De este pan Completo estás Y así te da Estás ahí por mí Porque conoces Que sin ti pequeño soy De ahora en adelante Nada nos separará Ya lo verás Te escondes en el pan Y aunque no te pueda ver Te puedo acompañar Es mi lugar preferido Hoy quiero comulgar Y abrirte mi corazón Así de par en par Eres mi mejor amigo Jesús 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 Este es la luz Que brilla eternamente Este es Jesús Jesús Quien ha resucitado Es el poder Del que venció a la muerte Y nos salvó Y nos salvó Alaba en los cielos y tierra Adórenlo Adórenlo Luz y tinieblas Un canto nuevo Entonerá el Señor Dios es amor Dios es amor Dios es amor Adórenlo Adórenlo Oremos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Algunos avisos Tendréis más En las carteleras Que podéis mirar Pero Hoy decíamos Esta colecta para las obras Miércoles Hay consejo Parroquial Y de economía Y de cara a los horarios De verano A partir del 19 de julio Y durante todo el mes de agosto El despacho parroquial Será solo con cita previa En agosto No habrá asistenta social Que también tiene derecho a vacaciones Ni la misa de los siete De las siete y media De los laborables Todo esto y más En la cartelera El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Os bendiga Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Buen domingo a todos Buena semana a todos Y en nombre del Señor Podéis ir en paz Demos Gracias Adiós Aleluya 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 Porque el Señor A quien mereciste llevar En tu seno Aleluya Aleluya Resucitó Según la vida anunciada Aleluya 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 Ruega el Señor Por nosotros Aleluya 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 Gracias por ver el video